Buenas tardes, la liga metanense de fútbol, de complace, digamos, hace unos reconocimientos, así como venimos haciendo, pero esto no es menor, tiene muy mucha importancia, nosotros sabemos que la gente que sale a representar al fútbol de metanmaya, de que lo hace por su capacidad propia, y por su estímulo, y porque quiere progresar en lo individual, pero nosotros, los metanenses y los futbolistas, nos sentimos representados por eso, por eso es que la liga ha decidido hacer un reconocimiento, creo que es muy merecido, como mucho más, también seguramente se lo merece, y vamos a ir trabajando en función de eso, siempre el objetivo de uno solo, que los jóvenes limiten el trabajo de ellos, la disciplina, la honestidad y la llama de salir adelante, y siempre se dan una vuelta por metan, así que nosotros estamos profundamente agradecidos de ellos, estamos muy contentos que ellos puedan lograr, que puedan mostrarse, que puedan, digamos, mostrar nuestra cultura, seguramente que somos hombres de bien, los metanenses, y nosotros, los que estamos en la liga, estamos dispuestos a reconocer esta labor, y la estamos haciendo esta tarde, y bueno, vamos a proceder, ¿no es esto?, a hacerle una entre, una plaqueta, que les sirva a ellos el recuerdo, y para que nosotros nos dé la tranquilidad, y que nosotros vamos por buen camino, y que los jóvenes piensen, límites, y aspiran a jugar en el fútbol grande, y tienen el exterior mucho mejor, así que muchas gracias a los dos, son verdaderamente un ejemplo, y para nosotros, son embajadores deportivos, muchas gracias. 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 Gracias.